Hace lo que te digo, no dejes que se vaya, no ve que no hay derecho que la trates así Bastante has torturado su amor, su fe, su vida, llámala te lo digo Háceme caso a mí, porque le reprochaste mil cosas que no existen Mil cosas que dijeron la gente por ahí ¿Acaso la conocen? ¿Acaso vos la viste? ¿No ves que a vos te hacen? Lo que me han hecho a mí, ándate con ella, no sea cobarde Llámala te digo, después será tarde Llámala de besos, de amor, de cariño No sea que un día después te arrepientas y llores de pena Lo mismo que un día Llámala te digo, hácelo por ti Y ándate con ella, que serás feliz Yo sé por experiencia lo que te están haciendo Mil cosas me contaban buscando la maldad Hacían de su vida el mundo más horrendo La gente me decía, ¿por qué no lo dejas? Y sin embargo, hermano, luché por su cariño Traté de comprenderlo, su vida me contó Te culo por mis ojos, no estoy arrepentida No quiero más que nunca contigo Ándate con ella, no seas cobarde Llámala te digo, después será tarde Llámala de besos, de amor, de cariño No sea que un día después te arrepientas Y llores de pena, lo mismo que un día Llámala te digo, hácelo por ti Y ándate con ella, que serás feliz Y ándate con ella, que serás feliz Anda nomás, para qué seguir hablando Y qué esperas para irte de una vez O pretendes que te siga preguntando No me engañás, todavía me querés Porque lloras, no me digas que te apena Y que te vas, todavía con razón Nadie sabrá, si eras malo o eras bueno Yo sólo sé, si tenías corazón No ves, que no me importa tu pasado No ves, que ni te pido compasión Si estoy deseando que te vayas de mi lado Por los años que he vivido desesperada No ves, me quedo sola y no me espanta Tengo un llanto en la garganta Pero no voy a llorar Anda nomás, para qué tanto recuerdo Y tanto hablar de lo mismo, para qué Si cada vez que te miro más me acuerdo De lo que fui, de la vida que pasé No ves, no ves, que ya no me arrastro Suplicante, que ya no sos Mi tormento y mi dolor Anda nomás, terminemos cuanto antes Con esta cruz, esta angustia y este amor No ves, que no me importa tu pasado No ves, que ni te pido compasión Si estoy deseando que te vayas de mi lado Por los años que he vivido desesperada Ay, no ves, me quedo sola y no me espanta Tengo un llanto en la garganta Pero no voy a llorar